Música ¡Abre, vete! Se reen el machia que solo puso a esta mano? Aquí mismo, todo igual que el SNK ya lo pusieron aquí Ahora viene el tracertito y yo te perdí que míralos ahí, aceptar Otro más, fatalmente y otra vez se lo puso ¿Qué hay que el rayón de Fujifu? ¡La base! WINS He Lorenz Heồn que Tenebas Es Nielas No lo mismo war aquí García Es el peor DJ que hay Parece que el de esos es lo malo Es onda, onda que tiene que ver el Titi Es el D. Club Este.. Ah, pero viene sucio eso, gata, ¿eh? Ahí, agarra, puñal, ¿eh? ¿Ah? ¿Estás allá? Bueno, ahí, pero no te cuento el bombo, no te cuento el bombo. A los chiquitos, estoy aquí para que tú veas que te vas para acá. Mira, mira. ¿Cuántas madres de otro río tiene que no estar? ¿No está dando la depresión en la mañana? ¿Ya? ¿No está en el tren? ¿No está en el tren? ¿No está en el tren? Ah, pues, ¿qué es todo esto? ¡Bueno! Bien, el otro no tiene que acabar. ¡Qué amor! ¡Ajá! ¡Sómanlo ahí! ¡No, puta! No tiene que sonar los todos, no vale. ¡El Orix! ¡Fuera esa! ¡Vamos, vamos! ¡No metas! ¡No metas! ¡No metas! ¡Mierda! Te paso ahí! Te paso ahí, te tra illegano. Toma. Cala fe Moder, ¿no hay gente? ¡Ey, Bó Потому, que el Draque! Alá, 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 alá. Cu media consecuencia. No te comer, te comerción, de Humboldt, Tigre, lo que volví la otra noche, y eso fue, oye, de casualidad, que ya tipsé... Mierda tiene que aplicación el Draque, Mony y los Draques. ¡El vegano! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esas son vainas básicas de allá, del dogado. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira lo que pasa cuando camina. Una barredora, a ver. Pero, amigo, tú podrías caer como un dragón. Es que tú no te miras. Ahí, tranquilo. Como siempre, que caes como un dragón. ¡Ah! 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 El que es obligado a ser traje. Pero, otro, un buen fuerte patamar y salta otra duda. Y salta más, no tiene que hacer. Alguna, tú le pegás el trago. No te lo quieres hacer. Como divertirte el prelado. ¡Vamos! 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 Ya! Ya está muerto. Ya ven si va a tener la brecha. Ya ven si va a tener lo inambulado ahí. Los toques. No lo siento. No, pero ¿qué pasó? Bueno. Pero esto es loco. ¿Qué es lo que empieza a cortarle ahí con esto? ¿A eso va a ir? Ya, pues. ¿Cómo es que esto se va a cortar? Es un loco. él cree que es el último traje y que así, que calciaba con medio playa